De mi corazón herido y de un alma abandonada De mis sueños arrancados siempre supe salir bien Paso a paso cuesta arriba, con frialdad de loba herida Por luchar dejé la piel, a la verdad fui siempre fiel Y me convertí en mujer Y es que tú, sin permiso llegaste a mi vida Entraste sin miedo, eres un misterio y estás en mi ser Indefensa, indefensa ante este amor Invencible, vencedora de mil batallas Fantasías que me dejan soñar despierta Que me vuelven una tormenta Que coincido con este amor Con las leyes del corazón Corazón